Hola Teresa ¿Qué haces con ese mañoso? No le hables así a mi enamorado ¿Dijiste enamorado? Sí Y ya no me importa lo que piensen ustedes Robert y yo Nos amamos Gilberto la escoba ¡No! No te voy a permitir que lo agarres a escobazos, mami Y yo no voy a permitir que arruines tu vida Con este sinvergüenza Hijita, creí que habías entendido ¿Entender qué, papi? ¿Que ustedes quieren manejar mi vida a su antojo? No, no ¿Qué queremos? ¿Tu bienestar? Pues mi bienestar es Robert Pero hijita, tienes que... Déjala, Gilberto Déjala Déjala Una madre Sabe cuándo debe dejar volar a su cría ¡Pero la estás apoyando! Robert Ven a mis brazos, mi amor Venga para acá, cosita linda Para darle un abrazo Venga, mi rey Venga, mi muñeco Venga ¡No vayas, Robert! Es una trampa ¡Mi mamá te quiere pegar! Teresita, por favor ¿Cómo puedes decir eso? Yo solo quiero darle un abrazo a mi futuro yerno Venga, mi brazo No, no entiendes ¡No! Ven 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 ¡Ven, papi! ¡Mujer! ¡Mujer! ¡Por favor! ¡Tienes que calvarte! ¡La violencia no conduce a nada! ¡Qué calvarte de nada! ¿Cómo voy a permitir que mi hija esté con esa sinvergüenza? ¡Con esa... Gilberto Gilberto Ay, mi corazón Ay, ya ¡Mujer! ¡Mujer! ¡Qué, qué, qué! ¡Mujer! ¡Ayúdame! ¡Mami! ¡Mami, por favor! Mi corazón Mi corazón Mi corazón ya no soporta Tanto dolor ¡Mi mujer se me va! ¡Se me va! Teres, yo creo que hay que llamar a un médico No Ya no Ya no Mi hora Mi hora llega ¡Mami! Teresa Teresa Dime, mami Prométeme ¿Qué vas a dejar A ese muchacho? ¡Mami! ¿Entiendes? Yo amo a Robert Prométeme Así que Que descanse en paz Prométeme Prométeme Está bien, mami Te juro Te juro por Dios Que yo ¿Ves? Te dije Era otra de sus trampas Pero ¿Cómo se te ocurre? Tu madre va a mentir En una situación así Y tu infarto Caramba Parece que no hubo que otra siquiera Sobre él Mira, mami Nada ni nadie Me va a dejar de Roder ¿Ah, sí? Eso está por verse Eso está por ver ¡No! ¡No! ¡Corre! ¡Corre, Roder!